A una semana del décimo aniversario de la proclamación de Filpe VI, el próximo 19 de junio, el rey Juan Carlos aterrizaba este miércoles en nuestro país, en la que es su quinta visita en lo que llevamos de 2024, y la deuda décima desde que se instaló en Emiratos Árabes en agosto de 2020. Como ha hecho en sus últimos viajes a España, en primer lugar hacía una parada técnica en Victoria para someterse a una revisión médica en la clínica de su gran amigo Eduardo Anitua, y a media tarde aterrizaba en su avión privado en el aeropuerto de Vigo, donde le recogía a Pedro Campos para poner inmediatamente rumbo a su residencia en San Xenxo, manteniendo un perfil bajo. El emérito ha optado por no salir de la casa del armador del Bribón en las últimas 48 horas, en las que habría recibido la visita de algunos amigos y disfrutado de la gastronomía gallega, como hacen cada una de sus visitas a la localidad Pontevedresa, un recluimiento que este viernes ha llegado a su fin, cuando don Juan Carlos ha acudido al Real Club Náutico de San Xenxo para comenzar con los entrenamientos de cara a la regata de la clase 6 metros que se disputa este fin de semana en aguas gallegas. Con un look deportivo en azul, gorra, gafas de sol y una gran sonrisa, reflejo de su felicidad por poder regatear de nuevo, el padre de Felipe VI ha llegado al pantalán, y tras bajar las escaleras con ciertas dificultades, se ha subido la embarcación que capitanea para ponerse a punto para la competición.